Es todo. Oye, tacar a la benzina, tacar a la parafina, por 30 semanas consecutivas ha aumentado el valor de los combustibles. Vamos a darles datos interesantes, cómo ubicar la estación de servicio más económica por región, por comuna. Se lo vamos a dar en detalle dentro de los próximos minutos también. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos, pues. Oye, comenzó el segundo semestre de este 2021. ¿Qué pasó el 2020? ¿Qué pasó el primer semestre de 2021? Parece que así se nos fue. Y lo cierto es que comenzamos el programa del día de hoy, 1 de julio, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con varias cosas que conversar. De hecho, los invito de inmediato a que revisemos juntos. No sé si nos gusta este tema. ¿Qué pasa con las benzinas? ¡Ah! Presta atención. El costo de la vida sube otra vez. Sí, tal y como lo dice la canción. El arriendo, el supermercado, la luz, el agua, el gas, el crédito de consumo, la tarjeta que hay que pagar y ahora, además, se suma el precio de las benzinas. Pero, ojo, que este elemento no sufrió un alza de un día para otro. No, las benzinas llevan, escúcheme muy bien, 31 semanas subiendo su valor. Sí, por trigésima primera semana volvieron a aumentar sus precios, según lo confirmó en App. Da como resultado un aumento en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos de 6,3 pesos por litro, así como un aumento en el precio de diésel de 6,3 pesos por litro. A eso también se suma el precio del gas licuado de petróleo, que experimentó un alza también de 6,3 pesos por litro. Mire este ranking de las últimas noticias. Nuestro país está en el segundo lugar de los países con la benzina más cara de América, siendo superado solamente por Uruguay y seguidos por Canadá y Brasil. El problema, y seguramente usted estará de acuerdo, es que en el contexto que viven los chilenos, donde el desempleo se mantiene en las dos cifras, se hace muchísimo más difícil costear estas alzas. Fíjese que desde noviembre de 2014 que no se registraban estos niveles de precios. El problema también es que otros valores pueden subir como consecuencia de esto. ¿Dónde voy a comprar benzina entonces? ¿Sabía usted que existen aplicaciones que indican dónde están los precios más bajos? ¿Sabe usarlas? No se preocupe. Como nuestra misión es servir, hoy le enseñaremos cuáles son esos métodos y cómo tiene que hacerlo usted para conseguir ahorrar lo máximo posible a la hora de recargar su estanque. Tome lápiz y papel, porque esto es lo que conversamos hoy en Aquí Somos Todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la calle para tomar el pulso ciudadano de lo que está pasando precisamente con las benzinas. A mi espalda, una de las benzineras más baratas de la región metropolitana. Estamos en la comuna de Quinta Normal y miren los ejemplos, 93 octanos, 841 pesos, 95, 858. Este lugar, Ángeles, es bien emblemático, porque a un lado está la JLC, pero al otro lado, hacia el frente, está otra estación de servicios que voy a pedir la josa y no josa, mi camarógrafo, que nos ayude. Ahí está, por ejemplo, la de 93, en la otra esquina, 846 pesos, acá 841. La de 95, 863 pesos, acá 858. Y así, diferencias hay entre estaciones de servicios, la una y la otra. Acá se forma una fila importante, ¿ah? Sí. ¿Y qué te parece que empecemos a recorrer también para conversar con las personas y un poco entender cuáles son las sensaciones de los usuarios que principalmente consumen este tipo de productos, este tipo de servicios? Mira, por ejemplo, aquí hay una señora con quien me gustaría conversar. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Pilar Núñez Cueto. Pilar, ¿en qué anda acá cargando benzina, me imagino, en este lugar, por alguna razón en especial? Sí, mira, yo soy de Melipilla y traigo a mi hijo Martina a la Teletón. Tenemos hora a hora, entonces, como aquí es barata la benzina, pero justo ahora parece que subió porque estaba más barata y ahora la subieron justo en el cambio de turno. ¿Qué le parece a usted? Malo, pues mira, Melipilla está mucho más cara que acá, por eso nosotros siempre pasamos acá a echarle benzina. Se pega en el pique solo para venir para acá. Claro, porque tengo que venir a control médico y aprovecho de pasar acá siempre. Gracias, Pilar, muchas gracias. No, porque la del lado también está cara. Gracias, muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias a haberla conocido. Bueno, y son parte de las sensaciones, ¿ah? Ahora, recorremos esto, porque además me contaron que acá cerca hay una persona a quien nosotros no solamente conocemos muy bien, sino que además queremos mucho. ¿Se acuerdan de la chilenita Ángeles Araya? Por supuesto. De Grace, una mujer ejemplar que nos enseñó mucho y por quién nos activamos. Miren, nos encontramos con la chilenita en este lugar. ¿Cómo está, Grace, querida, tanto tiempo? ¿Cómo están? Súper bien, ¿y tú? Bien, aquí. Oye, qué rico encontrarnos contigo, porque además son 31 semanas que llevan las benzinas subiendo de precio. Tú tienes acá tu camioncito en el que repartes. Primera pregunta, ¿qué opinas de estas alzas de benzina? Y después te voy a preguntar cómo te afecta. Pero primero, ¿qué opinas? Ay, mira, está súper complicado el tema de los deliveries con el alza de la benzina, porque no podemos abarcar todas las comunas. Bueno, entonces eso nos afecta, yo creo que más del 50% para poder hacer los deliveries. ¿Tanto así? Sí, porque nosotros, bueno, restaurar para abrirlo, tenemos que estar en fase 3. Y no lo podemos abrir todavía. Entonces estamos con delivery desde los espejos. O sea, dependen 100% del delivery y ahora hacer delivery sale caro. Sale muy caro, Mati, muy, muy caro. Sale demasiado caro. Entonces eso nos complica poder, nos limita a llegar a todas las comunas, como quisiéramos llegar. ¿Qué hacen ustedes entonces para solucionarlo? Porque de alguna manera, claro, el restaurante no puede abrir, dependen de los delivery, pero me imagino que baja la venta, es más difícil salir a repartir. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Hay que tomar decisiones, entrar a recortar por otro lado? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el precio no lo hemos subido porque está complicado para todos y subir el precio del almuerzo no se puede. Sí nos limitamos con las comunas, no podemos llegar a Huachurá, a las comunas más lejanas nos podemos llegar y los clientes, lo más que nos piden es llegar a esas comunas, pero de verdad nos sale a cuenta, nos sale a cuenta llegar a comunas tan lejos. Y es importante también entender que para el usuario común y corriente que se transporta en su auto ya es complejo, pero cuando estamos hablando de emprendimientos, la situación se hace más difícil porque los ingresos dependen de poder salir a repartir y si salir a repartir sale caro. ¿Qué hacemos Ángeles Araya con Grace? Te estamos escuchando desde Quinta Normal. Hola Grace, gracias por estar con nosotros. Oye, es complejo, fíjate que en los últimos seis meses el valor de las bencinas ha aumentado 170 pesos por litro, por litro. Entonces, claro, estamos en esta encrucijada porque uno dice, bueno, es el valor de las bencinas, pero todo lo que eso implica también, la fruta, el transporte, el delivery en el caso de los emprendedores, el alza del pan, o sea, todo empieza a subir producto de esta situación también. Oye, nosotros tenemos varias cosas y pedimos en redes sociales, además, que la gente nos enviara fotografías de cómo está el valor de las bencinas en su comuna, en su región. Nos han llegado varias, queremos revisar algunas. Además, ¿tenemos alguna? Ah, ya, más ratito las vamos a mostrar porque han llegado muchas, muchas, muchas. Porque es cierto, el valor de la bencina en Arica, en La Serena, en Santiago, en Temuco, en Concepción, y en la zona más austral, va variando también. Entonces, claro, impacta en el bolsillo directamente. Grace, una consulta. ¿Usted cómo ha ido tratando de compensar en el fondo el aumento del valor del delivery versus la comida? Bueno, nosotros tratamos de buscar las comunas donde está la bencina más económica. Y nosotros no estamos en los espejos, siendo del delivery, desde mi casa lo tuvimos que implementar. Y encontramos una bencinera, JLC, y está mucho más económica la bencina. ¿De hecho andas con la boleta aquí? Andas con la boletita. Por ejemplo, está la gasolina de 93 a 835 pesos, o sea, está a 20 pesos más económica. Y eso para el delivery nos ayuda bastante. Claro, pero hay que recortar por otro lado, por ejemplo, para tratar de ahorrar un poquito de lucas. Con el tema del personal, yo no puedo trabajar con todo mi equipo de trabajo. Tengo que trabajar con mi mamá, bueno, yo, mi hermana y otra persona más. Pero no podemos tampoco acceder a todo nuestro equipo de trabajo, que somos 18 personas. Entonces, eso también nos limita y no podemos abarcar más. Tratamos, pero no podemos. Angelito. Uy, no, es complejo. Bueno, le vamos a preguntar a un experto, amigo de la casa, Alejandro Alarcón, economista, profesor de macroeconomía también de la Universidad de Chile, a propósito de esto. Hola, Alejandro, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarlo. Hola, Ejele, qué gusto verte. Igualmente, igualmente, profe. Ya, con pera y manzanas, por favor, explíquenos, ¿por qué han ido aumentando durante 31 semanas consecutivas el valor de las combustibles? Bueno, nosotros dependemos crucialmente del petróleo que se compra en los mercados internacionales. Nosotros no producimos petróleo en Chile. El 99% del petróleo que usamos hay que traerlo desde afuera. Y ese precio ha estado subiendo. El costo del barril, que se llama, pasó a los 60 y ahora está cerca de los 70 dólares el barril. La mala noticia es que va a seguir subiendo. Una de las razones que estructuralmente está subiendo el precio del petróleo es que las grandes compañías que producen petróleo, como la Shell, como la Exxon, perdieron un juicio en Holanda, que ahora se llama País Bajos, ¿no es cierto? Sí. Perdió el juicio porque se les ha acusado de que están produciendo calentamiento global. Y eso implica que van a venir recortes de producción que van a acentuar aún más. Una razón era natural, porque la economía internacional se está recuperando. Los grandes del mundo, como Estados Unidos y China, están entrando en una etapa de reactivación muy potente y consumen, por lo tanto, más energía. Pero hay razones estructurales también que tienen que ver con los juicios que hay de organizaciones que buscan que las grandes compañías recorten la producción de petróleo. Yo he visto varios analistas pronosticar que probablemente el precio del petróleo va a seguir subiendo sobre los 80 dólares del barril. Por lo tanto, está claro que las... Espéreme. ...sobre los 80 dólares. Entonces, esa es una razón. Ya, pero espéreme, espéreme. Entonces, esto quiere decir, si va a aumentar, si hoy día está en promedio 70 dólares el barril, y va a llegar a 80, 85 dólares el precio del barril, ¿quiere decir que durante las próximas semanas vamos a seguir con estas alzas? Vamos a seguir con estas alzas, y no es la única mala noticia, porque el tipo de cambio está subiendo en Chile. Hemos tenido un tipo de cambio sobre los 730 pesos en los últimos días. Baja un poco de repente, pero después sigue subiendo, porque el tipo de cambio depende de la demanda de dólares que hay en Chile. Y últimamente hay más interés por demandar dólares. Una parte atribuible, ¿no es cierto?, a la inestabilidad política. Entonces, la combinación del alza del precio del petróleo más el precio del dólar, vamos a decir, ¿no es cierto?, hace que el combustible esté subiendo. Y con eso, tal, se explicaba muy bien en la nota que eso impacta a otros bienes. Por ejemplo, el PAN, dijiste, muy bien, el PAN. No, no, que esté bien, muy bien el que he hecho en el análisis. Porque el PAN utiliza hornos, y los hornos utilizan combustible. O productos agrícolas, que utilizan en el regadío una serie de combustibles. Y el transporte. Por lo tanto, tenemos presiones estacionarias circundándonos por este aparente, inocente alza del peso del petróleo y del dólar. Sí. Oye, Alejandro, a nosotros nos han llegado fotos de los valores de algunas benzineras en distintas partes del país. Mira, acá está, Avenida Bulnes con Bilbao en Punta Arenas. Uy, ¿quién me ayuda con él? ¡Mil! ¡Mil pesos! Mira, la de 95 octanos en 986 en Calama. ¡Mil ocho pesos! En la calle Juan José La Torre de Calama. A ver, veamos otra. En Avenida Balmacea, en Chukicamata. ¡Mil ocho pesos! La de 97, la de 95, 986 pesos. Ahí veo perfecto, gracias. Tenemos más fotografías que nos mandó la gente. Cinco Norte con 32 Oriente, esto en Talca. La de 95, 927 pesos. La de 97, 951 pesos en litro. Claro, hay algunas comunes que superan los mil pesos. Diego Echeverría, Esquina Freire, esto en Quillota. También por 950, la de 95, 976, la de 97 octanos. ¿Tenemos más? Ahí está. Avenida Valparaíso con Williamson. En Villa Alemana, 970 pesos. La de 97. Y la de 95, 936. Alejandro, no puedo dejar de preguntar. ¿De qué depende eliminar el impuesto específico ahora que estamos considerando que estamos en proceso de pandemia y que van a seguir subiendo las bencinas? En dos palabras. Lo que pasa es que el impuesto específico se colocó para la reconstrucción después del terremoto, ¿no es cierto? Más de 10 años atrás. Pero después se quedan pegados. Si ese problema se coloca un impuesto específico, se va a colocar en forma transitoria y queda permanente. Por lo tanto, eso es una decisión que tendría que el Ejecutivo hacerse cargo, porque ellos tienen, de acuerdo a nuestra Constitución, la que está vigente, tiene la prerogativa de proponer una rebaja de ese impuesto que, claro, afecta el precio final del combustible. Por lo tanto, este tema va a volver a ser tocado. Pero está el problema también que necesitamos mucho financiamiento. Tenemos un enorme déficit público. Por lo tanto, lo que ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? Y en Chile, particularmente, hemos gastado mucho. El gasto público se ha expandido mucho. Entonces, uno tiene dos alternativas. O mantiene los impuestos, no sé si lo financian ese déficit, o sencillamente, para que ese déficit no siga aumentando, recorta el gasto. Tiene que pensar, yo creo que llegó el momento en nuestra economía de empezar a pensar dónde podemos recortar gastos, ciertamente los gastos sociales no, ciertamente el IFE no, que son ayudas que son muy importantes para las familias chilenas y, sobre todo, para las familias chilenas más pobres. De todas maneras. Entonces, yo creo que va a venir un debate, pero tenemos ya la noticia que el precio del petróleo va a seguir subiendo y probablemente el dólar también y, por lo tanto, hay que ser un gurú en economía para darse cuenta que eso va a significar que el precio del combustible va a seguir subiendo y otros precios que han llamado efecto de segunda vuelta. Y ahí, directamente al bolsillo, Alejandro Alarcón, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Chile, un millón de gracias por conversar con nosotros. Un abrazo afectuoso, que esté muy bien. Gracias, que se ve un cliente de acá. Gracias, chao. 16 con 16, gracias Matías, gracias Grace. Oye, suerte y éxito en la PyME, ahí vamos con todo a seguir poniéndole el hombro y Matías sigue recorriendo entonces las benzineras de la región metropolitana. Un beso para los dos. Chao, chao. Una historia espectacular aquí en la comuna de Recoleta. Estoy con un hombre maravilloso, ejemplar, un emisario de Dios. Acá está, por favor, fuerte el aplauso para el padre Ignacio de la parroquia San Mariano. Alberto de Sicilia. Y escuchen bien, por favor, no solo cuando termina la misa el padre dice amén, sino que también toma este pan para que te lo lleves a tu casa, porque creó junto a su equipo la panadería solidaria. Solidaria. Es una tremenda historia que usted no se puede perder. No solo es panadero junto a su equipo, sino que también es delivery en su propio vehículo. Reparte el pan por toda la comuna de Recoleta. Y nosotros lo tenemos que ayudar porque tienen harina, escuchen bien, solo tienen harina hasta el miércoles. Y eso no lo podemos permitir. Bien. Oye, ¿está el padre Ignacio ahí o no? Para saludarlo. Sí, pues. ¡Hola! Aquí estoy, pues. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Gracias. Gracias por recibirnos. Oiga, dígame una cosa. Ese pancito viene bendito además. Cuando lo entregamos, sobre todo, le decimos este pan, te lo envía Jesús. Mire qué cosa más rica. Es que se ve bastante bueno el pan. El mejor pan de Recoleta, por si acaso. El mejor pan de Recoleta. Es gratis. Sí, pues. Es gratis el pan. Nosotros lo regalamos. Claro que sí. Fántico. Déjame esto, padre. Mira, Ángeles. Pero ¿por qué se lo va a comer Max? ¡Ay, qué rico! Max quiere comer al tiro. ¿Cómo es la cosa? Oye, pero es como esponjocito. ¿Es pan amasado o es como un pan frica? ¿Hay mantequilla, padre? Sí, tenemos mantequilla por ahí. Sí. Es pan amasado, pues, padre. Es pan amasado. ¿Y cómo hace para que quede tan esponjoso el que ve que a duro? Ahora tenemos una máquina amasadora. mire aquí las chiquillas son expertas son unas caperuzas tenemos una máquina amasadora que nos permite y nos permitió multiplicar por dos la producción del pan así que ahora estamos haciendo con el favor de Dios más panes ¿saben cuántos panes hacemos? tres veces a la semana más o menos 680 panes tres veces a la semana eso es una cosa linda que Dios nos ha permitido hacer así que alguna vez espero que coman de este pan de todas maneras si Dios dice si Dios dice ay no bueno ya no queda harina hasta el miércoles sino que se va a quedar que les va a dar envidia a los que están allá porque Max se va a comer el pan rico exquisito que necesitamos hoy día activarnos por ello queremos conocer la historia de Ignacio el padre que está a cargo de esta masandería solidaria queremos conocer a las chiquillas que trabajan allí y también queremos saber a quienes beneficia esta panadería solidaria todo eso y más dentro de un ratito gracias Ignacio gracias Max gracias por motivarnos por activarnos y motivarnos también en esta activación un beso grande para ustedes por supuesto que si parroquia San Alberto de Sicilia no Cecilia Sicilia Sicilia como está la panadería solidaria acá están las voluntarias están las beneficiarias también muy activas panadería solidaria el pan de Jesús ahí están aquí somos todos panadería solidaria el pan de Jesús nuevamente viva la panadería solidaria pero como siempre hay problemas pues la harina tienen hasta el miércoles no los podemos abandonar este padre por ejemplo en vez de estar solo en la iglesia bueno no pueden recibir por el tema de la pandemia a muchas personas no él se activa sale a ayudar a los más necesitados que están sufriendo con la pandemia tiene que conocer esta historia maravillosa la nota del gran Esteban Ruz el panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan hola que tal muy bienvenidos soy el padre Ignacio Grant aquí en nuestra parroquia San Alberto de Sicilia funciona hacemos el pan en la panadería solidaria ¿para qué? para entregarlo a la gente para ir a repartirlo regalarlo en el fondo a los que están más necesitados ánimo pasen nomás y repartiendo el pan repartiendo el pan 165 días del año es el párroco de esta iglesia pero también los días miércoles jueves y sábados se convierte junto a su equipo en el cura panadero y además delivery de recoleta ¿pan de aniversario de la panadería solidaria? claro cumplimos el 6 de junio un año haciendo pan así que ha sido una gran felicidad esta panadería solidaria ayuda a 260 familias su líder el padre Ignacio no quiso quedar indiferente ante la necesidad de sus vecinos producto de la pandemia así que con las manos en la masa decidió activarse por su amada comunidad comenzamos aquí mismo en la parroquia en el comedor y en la cocina de la parroquia porque cuando empezó la pandemia gente de nuestro sector incluso gente de aquí mismo de la iglesia estaba sin trabajo se quedó sin trabajo no se podía ir a comprar los adultos mayores tenían complicaciones y una de las señoras una de las panaderas la Mónica padre hagamos pan llevémosle el pan nosotros consigamos los permisos y le llevamos el pan así partimos con ese deseo de ayudar de ponernos en el lugar del otro 2100 panes calentitos llegan a la mesa de estos necesitados vecinos sin duda un alivio para aquellos que se levantan pensando en cómo lo harán para poder comer oiga con mucho cariño ya le había entregado el señor Jesús le manda el pancito muchas gracias muchas gracias señor Jesús el pan de Jesús gracias y si yo estuviera necesitado si yo estuviera sin trabajo si yo fuera tal vez adulto mayor y no puedo ir a comprar me gustaría a mí me gustaría que alguien me llevara una bolsita con pan y me la regalara ¿cómo está Vitalia? ¿cómo cree usted esperando la noche 7 de la mañana? nuestro querido padre gracias el pan que les manda el señor Jesús gracias eso es el cariño que nosotros tenemos y no es tanto por el pan es la bendición que nos llega cuando viene el padre le agradecemos muy rico y por la labor que hace y ellas son nuestras grandes panaderas partimos hace un año ya esta panadería es muy gratificante ayudar nos llena mucho el corazón que lindo cuando te dicen Dios bendice a estas señoras que nos enfermen para que nos tengan el pancito todas las semanas entonces eso te gratifica te llena mucho 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 es muy gratificante estar aquí todos los días que estamos acá sin embargo el padre Ignacio está muy pero muy preocupado ya que los recursos económicos para la panadería solidaria van en picada bueno si nosotros tuviéramos los insumos más asegurados por ejemplo la harina asegurada tal vez podría aumentar la producción de pan porque la harina llega tienen hasta tenemos hasta el próximo miércoles y como andan de gas el gas también se ocupa mucho estamos ocupando 6 o 7 balones al mes bolsas de papel sería estupendo bolsas de papel porque el pan no transpira ¿no cierto chiquilla? en las bolsas plásticas el pan transpira es más y además son más ecológicas hoy no podemos abandonar a este emisario de Dios que pese a todas las adversidades prepara pan en su parroquia para los más necesitados recuerden que el padre Ignacio es el claro ejemplo de que la fe es lo último que se pierde y no se ha perdido por supuesto un aplauso para el padre Ignacio que lo hace genial que se preocupa de sus vecinos que mira más allá del muro y va en pro de los más necesitados padre lo quiero felicitar la importancia de ayudar muchas gracias por la felicitación la verdad es que como cristianos como hijos de Dios tenemos que ponernos en el lugar del otro y el señor nos dice ama a tu prójimo y una de las cosas necesidades fundamentales es el alimento ese dicho antiguo que decían guatita llena corazón contento oiga padre y como logró la receta por ejemplo acá están las amasadoras acá están las voluntarias lo hacen espectacular cocinan rico como llegaron a la receta la verdad es que yo no tenía mucha idea de hacer pan tengo que ser muy sincero la caperusa en esto en un principio fue Mónica y con ella nos organizamos vimos que era lo que se necesitaba los insumos y partimos nomás Mónica tú me decías me siento orgullosa porque la gente viene nos da una palabra aliento sí es muy bonito cuando la gente viene nosotros aquí no le negamos el pan a nadie lo bueno es que ojalá no vengan porque estamos en pandemia y preferiré dejarla a sus casas pero el que viene nos dicen oh Dios mío dicen afuera bendice a estas señoras para que sigan haciendo pancitos entonces eso más te viene al corazón no puedo negar que me siento bien pero también tengo que decir que uno es una persona común y corriente uno no es que sea mejor uno que otro yo soy hijo de esta iglesia de Santiago el arzobispado de Santiago nuestro obispo también nos invita a servir a entregar a dar y están haciendo tantas campañas bonitas entonces nosotros somos una gotita de agua o más bien una yuyita de pan para servir para ayudar tiene que venir a probarlo ya si usted me invita yo voy a mí me dice nupo yo digo chalupa al tiro ya po si usted me dice cuando nomás y si tengo que llevar la mantequilla o una mermelada no se po mantequilla mejor más rica oiga dígame una cosa es que a mí me llamó mucho la atención del pancito que 1500 personas se ven beneficiadas que tres veces a la semana llegan a 250 hogares con este pan que va de regalo para las personas que hoy lo necesitan ¿cómo hace? porque usted me dijo tiene la amasadora pero es con aceite o con manteca es que yo estoy insisto que algo estoy haciendo mal yo con mi pan porque no me queda así esponjocito mire cuando tenemos manteca le ponemos manteca al pan pero eso es la menos veces la mayoría de las veces porque lo que tenemos siempre o lo que nos cuesta menos tener es aceite entonces la mayoría este por ejemplo es con aceite pero si nos si nos llega alguna donación de manteca el pan queda más rico todavía hay que tener cuidado nomás con las dietas pero bueno no nos preocupemos tanto de eso no preocupémonos de alimentar el corazón de tantas personas que hoy lo necesitan son 1500 personas beneficiadas y ojalá fueran muchas muchas más Ignacio hay nosotros corríjame si me equivoco usted es vicario de la zona norte si soy el soy párroco aquí en la parroquia San Alberto de Sicilia y soy el vicario episcopal también de la zona norte así que trabajo codo a codo con don Celestino con nuestro arzobispo ya o sea no sé tenemos que hablarle de alguna forma en especial no tenemos que hablarle de alguna forma en especial no o sea no me gustó es de los míos soy un padre Ignacio nomás estamos entonces oiga le voy a presentar Ignacio le voy a presentar la zona norte la zona norte es Ignacio le voy a presentar no pero que me dijo es que algo me está diciendo yo lo interrumpí con el desfase no que iba a decir que la zona norte de Santiago tiene 38 parroquias y yo un poco coordino ayudo en la animación de esas 38 parroquias y comunidades y en todas fíjese Ángeles en todas se están haciendo labores solidarias muy bonitas así como esta claro que esta es más tal vez puede ser más vistosa es más novedosa y además tiene esto de que lo que hizo Jesús fue que multiplicó el pan el señor no multiplicó las manzanas el señor no multiplicó los bistec el señor multiplicó el pan entonces tiene algo de no sé especial de religioso de simbólico tal vez nosotros con las panaderas después nos fuimos dando cuenta ese tesoro que tiene el pan es verdad ya Ignacio Max a las panaderas y a toda la comunidad les voy a presentar quien es el panel que se activa con ustedes el día de hoy y presten atención y preparen los aplausos porque tenemos super hiper panel para esta para esta noble y hermosa causa que realizan y está y lo vamos a ver en pantalla Jairo Valdés ahí está ¿cómo estás querida? si hay un hombre de fe es Jairo sí o sea hoy día más que nunca gracias a Dios por tener la oportunidad solo le quiero decir al padre Ignacio que no es un padre gatica porque él predica y además practica así que lo felicito padre Ignacio es de oración y acción como dicen las chiquillas ahí y nunca dice que no así que nosotros tampoco podemos decirle que no a esta activación Daniel Sánchez nuestro psicólogo ¿cómo estás tú? feliz Sánchez de participar en esta multiplicación del día de hoy con el corazón lleno 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 sí o no aparte que lindo y aparte que Ignacio es como positivo como alegre como que está ahí como buena onda buena onda buena onda y después ya chiquillos ¿ustedes están listos y dispuestos para trabajar? siempre 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 Jairo Valdés entonces dime por favor ¿qué es lo que necesitamos para que esta panadería solidaria siga funcionando? sí ¿puedo decirme una cosita antes? bueno siempre nuestros jefes nos dicen que nosotros teníamos que mover la jaula estaba pensando cómo era la forma y escuchando al padre ojalá todos los líderes eclesiásticos de nuestro país puedan hacer lo que hace el padre Ignacio estar con la comunidad porque él mismo lo decía Jesús estaba con la gente que más lo necesitaba con los despreciados los desechados así que invitamos a los pastores sacerdotes a toda la comunidad eclesiástica que siempre estén con la gente padre muéstrame Ignacio es tan amoroso Ignacio yo le puedo pedir un favor desde la humildad más grande una bendición a todos nuestros corazones solidarios que siempre 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 se activan por todos y cada una de las causas con mucho gusto con mucho gusto ángeles yo los voy a invitar a que muy humildemente inclinen inclinen un poquito sus cabezas ante el señor ven señor jesucristo bendice a todos estos hijos tuyos corazones solidarios llénalos de tu amor regálales tu favor haz que puedan con tu amistad señor jesucristo servir ayudar y tender la mano como lo están haciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias muchas gracias Ignacio ya ahora más motivados que nunca tenemos que activarnos por esta causa para que 1500 personas sigan recibiendo sus panes los días miércoles los días jueves y los días sábado 16 con 45 oye tenemos corazones yo ¿saben por qué pedí esta esta hice esta petición de manera tan especial porque ayer quedamos en shock estábamos no sé impactados con la situación que vivimos necesitábamos 5 millones y medio de pesos para poder comprarles una vivienda modular que era básica después del descuento que nos había hecho una empresa amablemente que se había activado junto a nosotros necesitábamos reunir 5 millones y medio de pesos para ID para Enrique y lo cierto es que la cifra fue desproporcionada o sea es que no ni nosotros podíamos creer lo que habíamos logrado lo que la comunidad se había activado o no Jairo si querida Ángel yo llegué a mi casa como a las 8 y vi el programa y tu cara era una cara de impacto como todo es que yo pensé que era broma fue maravilloso yo siempre la gente me envía videos y celebraban como que hubiese un gol de Chile cuando dimos la cifra como wow y la gente me etiquetaba los videos fue emocionante impactante como la comunidad se activa para poder ayudar a otras personas maravilloso a mi también tú lo viviste ahí en el lugar con Matías Vera yo lo viví desde acá del estudio aquí nadie ninguno de los chiquillos podía creer yo preguntaba es verdad es verdad es verdad y Daniel Sánchez y Molina celebrando yo decía pero espérate que a lo mejor estamos equivocados y no pues quieres verlo ahora en un resumen mira ayer vivimos un programa inolvidable conocimos a Aidea y Enrique una pareja de adultos mayores que nos emocionaron con su historia de amor y nos sensibilizaron con su sueño una vivienda digna no nos confiamos necesitamos que usted se active solidariamente esos corazoncitos para que podamos juntar y reunir estos 5 millones y medio de pesos mira ahora se asomó el sol ahora se asomó el sol eso es lo que necesito que pase hoy día que no se nos pase por alto no lo digo yo lo dijo él recién dijo el hambre el frío el sueño cuando no pueden dormir bien esa es la realidad de nuestros adultos mayores eso es lo que vivía Dorita y por eso es que en ese momento nos activamos ángeles y hoy día tenemos que volver a hacerlo por favor tenemos que volver a hacerlo en una hora 45 minutos teníamos que conseguir este sueño y no nos rendimos 42 minutos y sabes cuánto llevamos actualmente en la cifra oficial son 652 mil pesos agradecemos a la comunidad pero nos falta mucho vamos al último esfuerzo por favor querida comunidad me parte el alma porque estamos en un periodo de pandemia en donde nadie tiene plata o sea todos estamos el desempleo sigue en dos dígitos la gente lo está pasando mal está recién entregándose el IFE universal entonces claro solicitar plata por Dios que es complejo en un tiempo como este 650 mil pesos llevamos y nos restan 39 minutos de programa en 39 minutos de programa tenemos que conseguir estos 5 millones y medio porque la empresa privada nos hizo un descuento y nos dejó la casa en un valor que nosotros tenemos que completar y son 5 millones y medio de pesos y esa pareja ese amor esa incondicionalidad tenemos que nosotras devolverlo ahora así que vamos que se puede vamos y esto es lo que logramos gracias a todos los corazones solidarios de la aquí somos todos gracias a Dios por tener esta posibilidad Ángeles tú no lo vas a creer no lo vas a creer lo que sucede ¿cuánto? ¿cuánto? estoy emocionado lo que juntamos querida comunidad son 14 millones ¡oh! ¡14 millones! ¡oh! ¡14 millones! ¡14 millones! ¡14 millones! ¡oh! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡ay! yo me emociono oye Jairo eh hermoso ¿no? hermoso yo también me emociono me emociono porque porque de verdad podemos cambiar vidas de familias como lo hicimos ayer pero espérate pero no fueron 14 millones de pesos y esa es la noticia que tenemos a ver ¿sabes cuánto fue el monto recaudado ayer? ¿cuánto? ¿Daniel? 16 millones 210 mil 753 pesos ¡te pasaste! 16 millones 210 mil 753 pesos es lo que se recaudó ya pero aquí y aparte de agradecerles a todos ese gracias a todos ojalá pudiésemos ponerlo más grande todavía si tuviésemos la tele entera para poder decirles a ustedes gracias por lo que hicieron por lo que lograron por lo que consiguieron finalmente que esta pareja ahí los vemos ahí de ella y Enrique tengan una vida digna como se lo merecen como toda persona debiese bueno lo cierto es que Jairo ya hubo reunión esta mañana exacto se va a aumentar esto es para aclarar para que toda la gente lo tenga súper 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 clarito logramos aumentar entonces comprar una casa mejor una casa modular mejor va a ser el doble va a ser el doble el doble de espaciosa porque obviamente nunca pensamos que íbamos a conseguir esa cifra entonces empezamos por lo más chiquitito así que la extendimos al doble de lo que nosotros pensamos además para que quiero más o menos contarle a la gente que vamos a usar el dinero además bueno vamos a hacer la demolición completa de todo lo que ustedes vieron ahí el retiro de escombro un radier completo de cemento para que ellos no se mojen nunca más el proyecto de energía eléctrica que ellos necesitan hacer ahí con profesionales el alcantarillado y una reja de seguridad que ellos quieren tanto en el frontis de su casa que eran unos palitos que estaban parados además queremos implementar el interior con muebles muebles de cocina cocina lavaplatos calefón losa pucha para que ellos vivan una vida pero maravillosa se me llegan hasta parar los pequeños del día que vamos con ella pero es que es increíble entonces con estos 16 millones 210 mil pesos vamos a hacer todo esto que tú acabas de mencionar y además implementar la casa en su interior para que estén cómodos con estufita calentito con ropa nueva y todo que nosotros como programa nos vamos a hacer cargo de ese proceso junto a la ONG el mejor cambio y sobra porque se hizo un presupuesto de cuánto costaba esto ¿verdad? entonces todo esto se calcula que va a costar para que queden óptimas condiciones 13 millones de pesos para dejarlo maravilloso y el resto los 3 millones 210 mil pesos ¿qué va a pasar con ellos? vamos a depositarlo a la cuenta de ahorro de don Enrique y la señora Aydé y la señora Aydé para que ellos tengan para su medicamento para todos los gastos que ellos puedan necesitar así que para que toda la comunidad especificar bien dónde va a ir cada peso que usted puso así que muchas gracias querida comunidad y vamos por más siempre siempre muy bien ya los habíamos presentado los vamos a saludar y los vamos a ver en pantalla nuestros invitados del día de hoy doctor Sebastián Ugarte ¿cómo está usted? beso hola 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 amigo ¿cómo están? bien Carolina Herrera nuestra doctora Herrera gracias por estar con nosotros ha pasado así de 24 a 24 y sigue aquí tratando de enseñarnos y de explicarnos y vemos a Carmen Carmen Castillo Carmen Tuitera mamá mujer no sé si puedo decir empresaria porque eres líder pos Carmen soy empresaria eres empresaria claro o sea además reina de redes sociales también todo eso y más ¿cómo estás Carmen? qué gusto saludarte luchando difícil ¿no? sí me ha tocado bastante difícil este año justo hablaba con el doctor Ugarte y le contaba todo lo que me ha tocado pasar este año y bueno ahora la estoy rematando con COVID oye pero tú te estabas cuidando mucho sí porque yo perdí la vista de mi ojo izquierdo en febrero en neuritis óptica y al final se me detectó que tengo una esclerosis múltiple entonces estaba full cuidándome y tuve un contacto estrecho que tampoco tiene la culpa pero claro ahora me pasó neumonía el COVID estuviste con ventilación asistida estuviste con oxígeno vimos una portada donde tu hermana en la portada de última noticia en donde tu hermana la tengo acá la tienes ahí está pues claro todavía puedo volver a usarla ya oye Carmen y tu hermana pidió que que las buenas vibras las oraciones todo para que te te recuperaras estás mejor hoy día estoy en una etapa donde mis pulmones todavía no me están respondiendo cien por ciento el izquierdo lo tengo un poco más complicado que el derecho ya estoy vacunada quiero aclarar eso tengo mis dos doses de Sinovac y aún así quiero seguir haciendo un llamado a que la gente por favor se vacune porque es necesario o sea si probablemente y ya aquí los expertos nos pueden ayudar probablemente si no hubieses estado vacunada la realidad hoy día sería distinta si a lo mejor no estaría dando oye Carmen tú que siempre le das ánimo a todas que tienes libros motivacionales que además pero no me va a llorar no si te estoy haciendo llorar hija por Dios si estamos conversando voy a empezar a llorar no no porque si no lloro yo no 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 me aguanto no lloramos juntas pero no importa te abrazo te abrazo tú siempre te has dedicado a incentivar a otras mujeres a darles apoyo a estimularlas a motivarlas a darles garra ¿de dónde sacaste tú la garra finalmente para enfrentar esta situación que ha sido un año complejo además no solo por el COVID yo soy de las personas que creen que toda la experiencia y sobre todo mis cagazos me han enseñado mucho y desde cagarla y ser humana me ha servido a conectar tanto con la gente yo te quiero también agradecer a Ángeles hoy día porque es el primer medio que reconoce que soy una escritora de Exceler donde mis libros ya llevamos más de 70.000 y 70.000 libros y eso para mí es un logro así que te quiero agradecer también eso me da fuerza para seguir y darle un abrazo también a todas las cabras de Time que son las cabras que me siguen me canso un poco de andar nosotros sabemos que es normal eso porque nos han contado Sebastián Ugarte Carolina Herrera nos han contado de esas secuelas que quedan ese cansancio ¿qué mensaje tú le entregarías hoy día a las personas que probablemente todavía no creen o piensan que esto no es tan serio a ver yo creo que te voy a hacer un mensaje desde un poquito más atrás del COVID que estoy viviendo yo soy una persona que siempre ha sido muy ambiciosa y no tengo vergüenza en decirlo creo que las mujeres tenemos que serlo pero siempre he ido mucho como mirando al futuro y creo que lo que me ha pasado este año me ha enseñado a entender que tengo que vivir el aquí y el ahora respecto a COVID ¿qué te puedo decir? es de verdad lo estoy viviendo para si alguien no tiene duda tuve todas las precauciones las vacunas hay cosas que salen fuera de uno y por eso insisto yo creo que el doctor Ugarte yo creo que alguna vez hablamos de esto a lo mejor él no se acuerda yo tuve una experiencia muy mala con la vacuna con mi hijo a los dos meses tuvo una reacción adversa a la vacuna casi se murió tuvo un estatus convulsivo a los dos meses de vida mi hijo ahora él tiene dos años tranquilo está bien está vivo en ese momento todos seguían y me hacían el llamado de como en el fondo ser antivacunas porque mi hijo casi se murió ¿ya? hoy nuevamente quiero hacer el llamado y reafirmar que a pesar de lo que viví y a pesar de que aún así tengo neumonía teniendo mis dos vacunas quiero hacer el llamado a las personas que se vacunen a que crean en esto y también piensen en ellos y en el bien común es verdad oye tú dices las mujeres tenemos que ser ambiciosas tenemos que ser aguerridas y todo a esas chiquillas ¿por qué ese mensaje? bueno tú sabes ahora me estoy comportando como una dama estaría tirando muchas chuchas en este momento feliz creo que estoy en este mundo para romper esquemas lo he logrado estoy orgullosa de mis logros y ojalá que muchas mujeres estén orgullosas de las cosas que logren por lo general siempre estamos bajando la cabeza y sintiendo como vergüenza por hacerlo bien y mi llamada es a las mujeres a que no hagan eso a que la levanten más fuerte y que no tengan miedo yo pasando todo esto les quiero decir algo yo le voy a ganar a esto y me voy a seguir comiendo el mundo y ojalá que muchas mujeres me acompañen entonces mándate una frase de Carmen tu itera no, no me voy porque si no después me voy a echar el programa a ti se te permite todo oye mira le quiero mandar te voy a decir una frase le quiero mandar un saludo a mi hija de 7 años que está de cumpleaños hoy día no voy a llorar no voy a llorar yo hoy día no puedo estar con ella yo fui mamá soltera con ella y la verdad es que son fechas muy especiales ah bueno me entiendes tú sí entonces no estar con ella hoy día es complicado para mí pero sabes que creo que la que las queens como nosotras dos y me imagino la doctora que no me acuerdo su nombre Carolina Herrera también otra queen y la doctora Carolina Herrera lo otro lo dejamos aparte bueno vamos a ver chiquillos pero hablemos de la mujer no 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 está todo las queens se caen pero se levantan sí esa va a ser mi frase hoy día para no quitarme con una chichada para que me sigan invitando al programa muy bien quiero decirle algo yo por supuesto Carolina todo pero no me hagas llorar no 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 yo no te voy a hacer llorar al contrario quiero felicitarte por algo que hiciste con mucha valentía que fue publicar tus propias fotos en la UTI sabes que yo creo que se necesita que la gente entienda vea toque y viva lo que es estar ahí en la UTI para que entienda que no solo esto es verdad esto es verdad duele te ahoga te desespera te 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 tiene postrada en una cama entonces quiero felicitarte por tu valentía con best seller seguro que eres una super venta ochenta mil ejemplares setenta mil ejemplares eso no 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 lo había hecho nadie hace mucho rato yo creo en un mercado editorial como Chile yo te quiero decir eso la verdad es que a mí los medios muchos medios me omiten ¿por qué? ¿por qué? porque digo mucho grabado bueno tengo un libro que se llama huevona tu podí y brilla huevona brilla y son best seller y es de una chilena y ojalá que más mujeres lo puedan leer yo estoy aquí te felicito te lo voy a mandar te lo voy a mandar huevona tu podí bueno es lo que nosotros te queríamos decir hoy día huevona tu podí siempre se fue oye ¿sabes qué? yo creo que es tan importante la buena onda una de las grandes críticas que se me hacen a mí Ángeles bueno oye perdón primero el pelo o sea son dos semanas una semana y tanto sin lavarme pelotas una de las grandes críticas que se me hace es sobre el positivismo tóxico pero ¿sabes qué? yo prefiero pasar a ese lado antes de vivir en el pesimismo tóxico y soy una persona que sabe que voy a lograr tus metas y ojalá que eso lo podamos transmitir a muchas mujeres a hombres también los queremos pero a más mujeres sí felicitaciones oye oye pero tenemos una foto me dicen no sé qué foto ay mira Cushita más dica cuéntanos de esta foto Carmen bueno yo fui mamá soltera en este país hace siete años me acuerdo que cuando voy a llorar es obvio era obvio y me acuerdo que el día que tuve que ir a hacer el curso de primero auxilio ya estaba una pareja y yo y al lado mío había una silla estaba sola la silla porque la persona que era el responsable desapareció hasta el día de hoy hasta el día de hoy y y sentí tanta frustración y yo creo que a lo mejor toda esa fuerza la ha ido transformando en mostrarle a las mujeres que a pesar de vivir circunstancias tan injustas donde una sociedad que se divide porque al final es así la sociedad se divide entre hombres y mujeres para cuidar a sus hijos esa es la realidad aunque nos mientan aunque nos digan que no yo recién estaba viendo lo del tema de este hogar que ustedes lograron juntar con tanto esfuerzo junto a los chiquillos sí y encuentro en qué minuto nuestro político que siguen rascando las pelotas donde todavía no podamos vivir con dignidad o que muchas personas no puedan vivir con dignidad yo teniendo los privilegios que tengo te puedo decir que hace 7 años atrás dormía con mi hija en una cama en una plaza con cojines abajo para que ella no se cayera y me juré salir adelante pero no todo el mundo lo puede hacer ¿me entiendes? no todo el mundo tiene las ganas las herramientas no me atrevería no me atrevería a decir suerte pero yo luché castallo entonces creo que también es súper importante que esto no se trata de solo de ser meritocracia nuestro país es urgente que se muestren las herramientas para que las personas se puedan desarrollar y la foto que estás viendo ahí es una foto que me saqué con mi hija con una persona que desapareció que cuando me demandó me demandó por injuria y calumnia por mi libro pero nunca me demandó por conocerla esa es la realidad que vivimos muchas mujeres en este país esa es la realidad y la que me tomó la mano en ese parto fue mi hermana la Camila así que también está viendo hoy día y le quiero agradecer porque es la segunda mamá la tercera mamá la cuarta mamá de la policía no está bien está bien es difícil quienes vivimos esta situación es difícil uno siempre ve el lado positivo pero claro es complejo es complejo salir adelante es difícil explicarle al mundo que hay familias que somos diferentes y que somos igualmente especiales y no el cuento de hadas que siempre te contaron así que ahí estamos y se puede siempre se puede se puede eh felicidades siempre siempre oye oye eh 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 Carmen te quería te quería preguntar a todo esto ¿pudiste hablar por teléfono con tu con tu hija? sí sí yo soy una persona súper conectada no si te cachamos sí estoy con COVID acá estoy dando la entrevista de esa onda pero el lunes martes un viernes estuve bastante complicada y ahí no me las puede dar de chora la verdad estaba muy mal es verdad oye está Daniel Sánchez con nosotros y te quería te quería decir una cosita Daniel también Dani eh solamente decirle a Carmen Carmen yo no te conozco primera vez que sé de tu existencia y de tu es bonito saber que hay otra escritora en Chile bienvenido y quiero y quiero hablarte desde la masculinidad no convencional yo soy el hombre más poco convencional del mundo sí vivo mucho mi afecto soy súper emotivo soy súper femenino soy muy femenino y me encanta vivir mi femenidad pero desde allí yo quiero agradecerte lo que estás haciendo ahora porque estás en un momento súper complicado estás en una escena que es bastante complicada nos estás contando lo mal que le has pasado todos estos días y nos entregas con cariño y con afecto una recomendación para que salgamos adelante de eso te digo que no te conozco porque en esta masculinidad extraña que yo tengo lo único que quiero es darte cariño de vuelta es darte afecto es darte protección es darte lo que siento lo que me está fluyendo en este minuto que es amor alegría esperanza felicidad te lo quiero devolver en este minuto que estás ahí que estás con tu hija de cumpleaños que estás con un un tal persona que nunca conociste con todo lo que le está ocurriendo en este minuto a ti y a tantas otras personas que están en la UCI perdón en el hospital me acuerdo de Patricio hace un par de semanas atrás teníamos una persona que estaba en el hospital y yo me comprometí a pensar en esa persona todos los días y lo he hecho hasta el día de hoy y quiero Carmen ofrecerte lo mismo quiero pensar en ti quiero pujar por ti con cariño con amor los seres humanos no nos amamos no significa que las relaciones sean de amor erótico ni mucho menos necesariamente amar al otro es valorarlo al otro en su naturalidad te envío mi afecto mi abrazo y voy a estar pensando en ti Carmen todos los días gracias mira yo a pesar de todo lo que estoy viviendo quiero hacer un llamado a las personas a que vibren alto a que brillen y que no se dejen vencer por lo que piense el mundo que lo importante no es el mundo que lo importante es lo que uno piense que la competencia es con uno mismo tal cual gracias Carmen oye de verdad que no nos remese el conversar contigo el poder estar contigo un ratito verte mejor ojalá que te puedas recuperar y tu testimonio sirve tanto como decía Daniel para también aterrizar un poco el COVID-19 por eso están nuestros invitados nuestros médicos amigos de la que somos todos doctor Sebastián Ugarte quisiera preguntarle a propósito de lo de Carmen tenía las dos vacunas claro tiene una patología de base estuvo está con neumonia pero comillas mejor que otras personas que están en la misma contación si ella no se hubiese vacunado por ejemplo ¿qué podemos decir al respecto? bueno si en el caso de Carmen le tocó complicado ella tiene una enfermedad de antes ¿no es cierto? le descubren a raíz de la pérdida de la visión esta enfermedad que es con una base autoinmune y que exige tratamiento que disminuye la inmunidad entonces a pesar de la vacuna no logra tener una inmunidad 100% por fortuna estaba vacunada porque si no probablemente la enfermedad hubiera sido aún más grave es una forma de neumonia inflamación del tejido pulmonar no fue toda esta cosa multisistémica horrible que puede llegar a ser pero lo pasó suficientemente mal que aún está saliendo adelante ahora ella tiene ganas tiene fuerza tiene garra y eso al final del día quizás también ayuda ¿no? claro 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 que sí doctora Carolina Herrera quisiera preguntarle por la variante delta y los niños ¿cómo puedo yo diferenciar a propósito que Carmen es mamá también yo soy mamá y tanta gente que tiene niños chicos ahora que los niños volvieron a clase está la variante delta está la influenza eventualmente insincicial ¿cómo diferencio un resfrío común de una complejidad mayor? mira Ángeles quería te agradezco la pregunta porque Sebastián coincidirá conmigo en que la sintomatología no nos permite diferenciar las enfermedades lo único que permite saber si una persona tiene el virus delta es la secuenciación genómica que se hace con el mismo con la misma tecnología de la PCR o de la reacción de polimerasa en cadena con los que se hace la identificación del coronavirus porque es una variante específica pero tenemos que decir que en Chile ya existían cerca de 70 variantes entonces esta tiene una característica que es más contagiosa y en ese ser más contagiosa también afecta a los niños puede significar más hospitalizaciones más hospitalizaciones en UCI y desde luego se aumenta la masa de personas que están sintomáticas y transmitiendo la enfermedad favorecen más mutaciones aún por eso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que detener la transmisión es también detener las mutaciones y en eso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros que aunque te levanten las restricciones territoriales o comunales cuidarse uno para cuidar al resto tengo que hacer la última pregunta doctor Ugarte cuando voy a urgencia cuando llevo a mi niño a una urgencia por favor bueno de momento la sugerencia no ha cambiado o sea si el niño presenta algunos signos de gravedad como aleteo de las narices o que se hunde el cuellito o entre las costillas para respirar si ese ese espacio o en las costillitas o tiene dificultad para alimentarse no se alimenta bien no toma pecho bien o se le pone morada la carita la boquita con la con la respiración hay que llevarlo de inmediato si no hay que ver si son síntomas muy severos fiebre muy alta o si el cuadro no pasa en dos días la verdad es que la variante delta ha llegado por lo menos se han identificado casos importados todavía no se ha demostrado que esté circulando comunitariamente así que todavía esa es la conducta y esperemos que tengamos harta semana todavía antes que circule comunitariamente en eso nos estamos juzgando el destino de esta pandemia si se demora varias semanas llegar al final del invierno cuando ya tengamos harta gente vacunada o si si es antes eso va a cambiar completamente la historia de la pandemia este año doctor sebastián hugarte un millón de gracias por estar siempre con nosotros y conversando con nosotros besito para usted para todo su equipo de salud un beso un abrazo un privilegio estar con usted gracias igualmente y como buena queen mi queridísima carmen titulara brilla hueona brilla por favor y nunca deje de brillar beso para ti chao 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 linda chao eso muy bien en la paladería solidaria del padre ignacio de la parroquia san alberto de sicilia casi 1500 personas beneficiadas que lo están pasando muy mal el padre no solo da la misa pero cuando termina acuérdense dice amén toma este pan maravilloso y gratis hay aportes solidarios el primero por favor venga para acá querido como está su nombre donde viene que tiene que decirle el padre mi nombre es florentino molina vengo de gas comunal recoleta una colaboración para el padre de parte de aquí con mi jefe y esto es muy bonito lo que hace el padre con todos nosotros lindo y que le trajeron entonces nosotros les vamos a proveer del gas de aquí hasta lo que dure la obra esta de la panadería no ¿cómo se llama usted? gas comunal oriente gas comunal recoleta bien 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 padre estupendo supe él porque me llamó por teléfono bien que lindo gracias por teléfono él me llamó claro ya sabía la sorpresa no sabía que iba a venir no 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 ah ya ah ya ah me falta este perdón querida su nombre donde viene que tiene que decirle oye yo vengo de la marita CL somos una pequeña pyme conocemos al padre Ignacio lo estuvimos ayudando el año pasado así que nos llamaron del canal y como la marita CL no se va a poner con la harina así que nos vamos a poner con ocho sacos que con eso sabemos que vive una semana y desea tomar gracias que quiero dar la gracia gracias muy amable y usted quería su nombre donde viene que tiene que decirle el padre bueno mi nombre es Katia representa función cero bordados y además nosotros nos ponemos con tres sacos de harina para la parroquia bien si se pone con un pan pues ya tenemos pan tenemos un pancito que hay por allá Ángeles Araya le vamos a preguntar a nuestros activadores Daniel parto contigo oye Ángeles hoy día no fue fantástico solo quiero recordar que para San Alberto de Sicilia el amor por el prójimo tenía que arder en el corazón y ha ardido profundamente mira fíjate a ver fíjate Fundación Manos a la Obra hace un aporte solidario de un quintal de harina 10 kilos de sal 5 kilos de levadura 10 litros de aceite para que el padre Ignacio siga adelante con su causa muy bien Antonio Carvajal de Chile Panadero taller especialista en artículos para panaderos ya hoy quiere estar presente con un canasto panadero y varios utensilios como cortadores de pan usleros especiales escopilla y una bandeja a medida para que el carro que ya tiene bien calva que especialistas en equipos gastronómicos a lo largo de Chile hace un aporte de una batería industrial de 20 litros ¡eso! ¡vamos, vamos! y finalmente Ángeles no por ello menos importante nuevamente nuestro amigo del Molino Linderos de Wynn quiere estar presente en esta causa y aporta con 25 sacos de harina que equivalen a 625 kilos ¡ay pero que bueno! mira que maravilla ¡excelente! pucha que bueno que alegría para el alma ya y carolita doctora Herrera aquí me llega esto ardiente así hasta el corazón bueno yo tengo porque todo esto va a ser pancito así es que Deepak expertos en embalajes primarios para proteger y transportar productos soportan esta cadera solidaria con 400 bolsas para transportar el pan ¡ay qué bueno! gracias gracias carolita Jairo Valdés sí emprendimiento con de reina harinas a domicilio granel y por saco quieren colaborar hoy día con el padre Ignacio haciendo el aporte de 50 kilos de harina además harán aporte de manteca y levadura ¡bien! además un empresario anónimo se conmovió con esta historia y quiere colaborar en esta panadería solidaria haciendo el aporte de 400 kilos de harina 120 litros de aceite y 24 kilos de sal ¡muy bien! además no es todo querida Ancre Silvana Flores oriunda de Recoleta 25 años de dirigente social quiere colaborar y apoyar al padre Ignacio y hace una donación de 4 sacos de harina y 3 recargas de gas ¡bien! de todo vale y voy a esperar de vuelta de comerciales porque todavía no cumplo la meta que no habíamos propuesto de los 50 sacos así que espero que durante comerciales podamos llegar a la meta así que si usted se quiere activar todavía nos queda un ratito de programa ¡bien! oye pero llevas todo anotado yo porque yo anoté aquí algunos todo completamente anotado no se ve pero estoy trabajando acá todo el rato porque si no yo voy a comerciales y te digo entonces cuántos anoté yo de acá ¿por qué tienes que anotar el siguiente? son amigos de la casa Salvatore Spisa también se pone con un saco así que gracias a Salvatore que nos escribieron que se van a activar también por ellos Ignacio ¡ignacio! ¡ay que se escucha fuerte amigos! ¡qué desagradable! parece muy lindo que se pasaron el equipo de aquí somos todos ¡lindo! muchas gracias sinceramente nos animan también a seguir ayudando a seguir sirviendo ya pero espérense ¡la más todavía vos padre! sí es que escúcheme si esto no ha terminado padre preste atención porque llegó un video así es hola soy Jorge Campodónico gerente comercial de Levaburas Coyico como empresa elaboradora de los ingredientes de uno de los principales alimentos que consumen los chilenos el pan quisimos ser parte de esta linda iniciativa llevada a cabo adelante por el padre Ignacio aportando con levadura premezclas y mantecas para la elaboración de los panes y además apoyando con toda nuestra experiencia a través de nuestra escuela de panadería para capacitar al padre y a sus ayudantes en la elaboración de estos productos para fortalecer esta iniciativa en el tiempo gracias Coyico ay padre ya que nos hizo bien esto pero todavía falta todavía nos queda un ratito así que Jairo está sacando la cuenta de todos los aportes que llegaron para ver como nos fue en el monto total así que denos un ratito por favor Ignacio y toda su comunidad ¿ya? va contento ¿no? no sé como que se chupó claro que sí ah que bueno ya me asusté que lo vi tan serio dígame dedito para arriba si está feliz lindo gracias Ignacio muchas gracias 16 con 36 atención nuestra meta del día de hoy era para esta panadería solidaria para esta masandería solidaria que lidera el padre Ignacio en la parroquia San Alberto de Sicilia era de 50 sacos de 25 kilos porque la harina llegaba hasta el miércoles si es que no me equivoco y ahí está Ignacio feliz contento ansioso ¿quiere saber o no quiere saber cuál es el cómputo final? porque le dimos tiempo a Jairo para que recopilara la información ¿sí? ¿sí o no? por supuesto que sí claro quiero saber claro entonces preguntemos a Jairo Jairo me faltaron dedos quería para seguir aquí con el celular nuestra meta hoy día querida Ángeles comunidad eran 50 sacos de 25 kilos cada uno el padre si nos está escuchando nuestra comunidad nuevamente como lo hace día a día sucede y sucede se volvió a activar voto redoble de tambores porque es muy importante lo que tengo que decir hoy día y la ayuda va para muchas familias así que nuevamente gracias para arriba siempre nuestra meta 50 sacos de 25 kilos y lo que nuestra comunidad nos regaló hoy día hizo el milagro de multiplicar los panes querido padre espérate espérate 250 250 familias más de 1500 personas beneficiadas con este pan eso era lo que nosotros teníamos que lograr que siguiera sucediendo y la meta eran 50 50 sacos de 25 kilos entonces Jairo Valdés lo reunido hoy día gracias a nuestra querida comunidad de la que somos todos querida Ángeles es 88 sacos de 25 kilos que equivale que equivale querido padre 2200 kilos de harina muchas gracias querida comunidad o sea dos toneladas de harina ay que maravilla el milagro de los panes querida Ángeles tal cual que dice Ignacio estoy feliz agradecido que Dios los bendiga a todos porque nos animan a seguir ayudando y tendiendo la mano y a repartir el pan en el nombre del señor así que gracias se pasaron muchas gracias gracias a usted gracias a usted por esa labor que hace gracias a Infinita a todos esos corazones solidarios que se activan indistintamente cual sea el creo cual sea la condición cual sea la realidad se activan siempre por cada una de estas iniciativas gracias Infinita y no nos vamos a cansar de decirlo quedan 20 segundos para despedir agradecer y por cierto invitarlos que mañana nos acompañen cuando gritemos fuerte y claro chiquillos aquí somos todos chiquillos chiquillos ¡Gracias!